El Subsistema de Universidades Tecnológicas del Estado de Oaxaca se suma al compromiso y a la recolección de víboras para nuestros hermanos y hermanos oaxaquínes. Formamos jóvenes de calidad y con alto sentido y compromiso social que abone al desarrollo de nuestro Estado. Es por eso que derivado de los hechos ocurridos la semana pasada en el terremoto que tuvimos en nuestro Estado, la comunidad universitaria, nuestro subsistema, se ha unido a este esfuerzo para poder ayudar, mejorar y poder impulsar a través de la juventud a estos hermanos que se encuentran en este momento necesitando ayuda. Quiero agradecer al Sistema de Universidades Tecnológicas y Técnicas LACI, al maestro Héctor Arreona Soria por su apoyo y compromiso. Hoy más que nunca, Oaxaca nos necesita. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Somos un subsistema que apoya al desarrollo de nuestro Estado. Gracias. La Universidad Tecnológica de la Sierra Sur y la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales agradecemos el día de hoy el gran apoyo que han tenido para nuestros hermanos del Istmo de Tehuantepec. De igual manera, agradecer al ingeniero Raúl Martínez, presidente de la NUT, y al maestro Héctor Arreona, portador nacional de los subsistemas de universidades tecnológicas y politéticas de nuestro país, por el gran apoyo y la gran empatía que han mostrado con esta causa que hoy nos aqueja en nuestro Estado. Gracias por el apoyo.